es que esta parte no me gusta tío, tampoco, para mí no es tan peor como el... esta parte no es tan peor para mí como la del sótano del ático, ¡no! a ver, viene el chasqueador tío, te mueres joder supongo que ya sabemos lo que le pasó a esta gente si ¿hay nada? munición de escopeta no comparten la munición entonces no comparten la munición bueno, entonces podemos echar un vistazo pensaba que sí que compartían la munición nota del colector de lluvia vale probablemente se infectarán así con el agua tío estando en mitad de un bosque bien se le ocurre recolectar agua de lluvia tío sabiendo que hay una infección que la producen las esporas de las plantas que... vale vale vamos a ello vale vale si es jesús claro que había aquí aquí claro que vivía gente hombre se habían trampas sonoras y de todo no 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 vais a poder a ver está complicado si los guiadores oye esto no se mueve venga largo de aquí Sam no te separes de él Henry tenemos que largarnos protege a Ellie wow 5 todo irá bien si lo sé claro muy bien vamos a ver si encontramos la salida no cuidado pero es que viene no a por mi a saco viene a por mi a saco pues tengo un problema y es que tengo puesta ah ah es un chaskeador van a ser todos chaskeadores tiene pinta de que si eh de carga me tienen un pelo como me toque me matan estos son un híbrido entre corredor y chaskeador ¿no? vamos me están poniendo nervioso tío hacer una cosa o hacer la otra pero hacerla ya tío venir 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 a por mi pero con la cara de puñeta estos van en modo troll se acabo el modo troll a ver la munición loco ojo toma ah pues nada no le golpes no le golpes es que no quiero gastar tío recarga no quiero gastar las tijeras que tengo en el váter ven 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 son medio transformados eh es que tío aclárate parece que viene por mi luego no luego si te estas viniendo arriba eh no hay hay munición ¿serio? uuuh fuera vete de mi casa venga recarga 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 es una escopeta recortada jesús una escopeta recortada ¿cuantos quedan? 3, 4 y un chasqueador de verdad o no es que no lo se y ya lo que viene yo no me espío de nada tío ahí de fondo si que se oye un chasqueador de verdad joder hermano toma píllame esto está dando una bastón de munición a ver un momentito vamos a cambiar que este tiene 20 balas tío vamos a curarme un poco también vamos a curarme un poco también creo que ya está lo hiciste debemos seguir el niño este hace menos cosas que el y tío se ha quedado ahí parado en modo escondido sin hacer nada tío ay a ver hay que recargue esto este ya esta recargado voy a cambiar el revolver de momento que tiene menos munición y que mal eh estamos he bajado bastante tío he bajado bastante de munición por cierto vendaje y a pillar esto vale vamos vamos que también aquí se le ocurrió venirse a vivir aquí que esto tiene que estar plagado de infecciones tío vale tijeras y esta es para mejorar armas y poquito más ¿no? nice pues ya estaría para recuperar vida nunca estoy más y el bate lo tengo bien me he gastado la tijera pero lo tengo bien eso nada eso nada dijo que había un montón bien nivel 3 eso parece nivel 3 de mejora y por aquí ya hemos estado vale ¿eso es alcohol? no es una botella así sin más aquí está la piña muerta tío esto esto sí que es alcohol a ver lo tenían bien montado no se lo voy a negar o sea aquí con la depuradora esta o lo que fuese parece parece una clase ¿por qué no lo protegieron? ojalá lo supiese hijo Dios sabe que no lo merecía es que cuando entra una infección tío entre y ya está sabes o sea ¿crees que puedes tirar esa escalera? sí ¿esta parte puedo ir? o sea más porque veo cosas vale explosivo que no puedo por aquí hemos estado ah vale sí lo que es que ahora no me dejará subir tengo que pegarme otra vez la vuelta bueno pero habíamos cogido algo no sé lo que he cogido pero bueno vale pues venga chaval suéltame la escalera y volvamos a reencontrarnos con tu hermano y y el y venga eso parece venga yo el son ellos Sam oh menos mal usted es bien estamos corriendo una puerta para allí ¡corre! ¡corre! ¡hay demasiados! Eli aléjate de la puerta abre abre voy venga venga aquí ya no vendrán aquí ya no vendrán ¿no? o sea la salida munición granadas ya voy sí joder joder van a venir van a venir vienen preparados ya preparados ya ya ¡entrascadores! ¡Tasqueadores! ¡Quítate! ¡Viene el otro! ¡Abrir la puerta! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Aire fresco! ¡Mirad esto! ¡Habéis infectado dentro! ¡No abrir! ¡Like! Pues avisa por donde salió, tío ¡Joder! ¡Qué putada, eh! ¡Vamos! ¡Qué putada! ¡Infectados eran pocos, chaval! Había ahí... Ahí dentro había media ciudad mínimo ¡Me han dejado sin munición, eh! ¿Cómo te va, pequeño? ¡Ha ido por poco, eh! ¡Sí! ¡No ha sido nuestro mejor momento! ¡Pero lo logramos! Vale, aquí dentro hay algo No tiene pinta, ¿no? ¡Eli es la leche, hombre! Tengo ganas de que salga el 2, eh! Aunque habrá que esperar, pero... Tiene pintaza Eh, mira eso Sí ¿Qué te dije, eh? Veamos cómo rodearlo Uff ¿Y tú? ¿Qué tal lo llevas? ¿Todo bien? La última vez que vi a Henry Me cargué a un par de infectados ¿Estarías orgulloso? Sí Vale Momento de lootear Ha sido una auténtica locura Oh Ya ¿Tú más importa? Vale Digo Mi amiga Marlene Le he pedido que me prepara a los hijos Parece que es de baile, ¿no? Sí, bueno Ahora lo mangoneo, dice Puta Eli Ahora me mangonea, dice Ahora se fía más de... Ahora Joel se fía más de ella Le deja utilizar armas y tal Vale, entonces no se pueden entrar Eso es guay Porque así no tendré que lootear todo Yo no tenía cinco años Cuando estalló el córbico No recuerdo mucho Pero sí que vivía en un barrio Igual que tú ¿Tú qué recuerdas? Ah Barbacoa Mis padres organizaban unas barbacoas enormes E invitaban a un montón de gente No sé, lo que más recuerdo es el olor Es raro Anda, vamos Barbacoas Esto lo que me recuerda a mí es el barrio de Joel, tío Oh, perritos No creo que quieras acercarte a estos No son como los de la zona Estos son salvajes ¿Qué es esto? Ah, camión de helados Esto es un camión de helados ¿Un camión de helados? Sí, Henry me habló de ellos Vendían helados desde el camión ¿Qué? Ni hablar ¿Joel? Es verdad Iban con esto por ahí Comiendo una música horrible Muy fuerte Y los chicos venían y compraban un helado Tú te estás quedando conmigo En serio Tío, qué época tan extraña la tuya Te lo dije Época extraña, dices Madre mía Está bien, adelante Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Alcance Importante el alcance Pero vamos Velocidad De recarga Dale Dale Velocidad de tensión Tampoco es nada que me preocupe ahora mismo Cadencia de fuego Cadencia de fuego Capacidad del cargador Ahora mismo No Esta en cambio sí Cadencia de fuego También Me ha molestado bastante Qué lenta, tío Retroceso Dispersión Y yo diría que Necesidad de recarga, tío También me ha molestado bastante Pues ya estaría No puedo hacer nada más, ¿no? No Oye No está mal Vale ¿Se puede entrar a la casa? Vamos a entrar Todo lo que sea luteable Vamos a lutearlo Alcohol Vale, Jesús Tío Gracias por estar Yo no voy a tardar mucho en terminar De hecho probablemente lute esta casa Y lo dejamos por aquí Porque se vienen cosas bastante importantes Y no quiero alargarme Llevamos ya dos horas de directo O sea que Mira más piezas Hay piso de arriba ¿Se puede ir? Se puede ir Una nota Nota, nota Nota del padre Cara, tú eres el adulto Mientras no estoy Cuida de tu hermano Ahora necesito tu protección No me iré más que unos días Para recoger comida Y suministros Si por alguna razón No he vuelto en una semana Coge a tu hermano E id a la zona de cuarentena Pitchburg No abréis la puerta A nadie más que a mí Ahorrad balas Si tenéis que iros Mantenedos agachados Y movíos rápido Aprovechaos de vuestro tamaño Nos vemos pronto Bueno Pues no sé yo Si llegaron con vida A algún sitio La verdad Estamos ahora mismo A full de todo Menos de munición De escopeta Lo demás A tope Eso está bastante bien Yo me he perdido Por aquí es por donde hemos entrado ¿No? Vale Solo que me obligan a bajar No puedo saltar el muro Eh Me ponía un triángulo aquí ¿Es posible? Es posible ¿Estás bien? Sí El techo se cae a cachos Ten cuidado A ver si encuentras algo interesante ¿Encuentras algo? No Gracias Nice Arma cuerpo a cuerpo Mejorada Las modificaciones Aguantan un ataque más Eso significa Eso significa que tenemos Dos golpes De muerte O sea que muy bien Podemos matar a dos chacreadores Nice Pues si no me equivoco Ahora toca bajar esta zona Sí Vamos a dejarlo por aquí Miramos esta casa Y la dejamos Porque ahora se viene El tramo importante Y se nos va a alargar Se va Bueno Se viene otra hora De De fiesta O sea que Drogas por aquí Munición de revólver Muy bien Piso de arriba También deja ir Perfecto Bueno Encima tiene dos pisos Aquí vivía alguien Que le gustaba hacer pesas ¿Eh? Munición Una nota Nota de supervivientes Una puerta abierta Era todo lo que hacía falta A unos de nosotros Se nos olvidó cerrar Una puerta Y una horda De esos monstruos Han entrado en el campamento Los encerramos ahí Y escribimos una nota Vale Estos son los que estaban Donde hemos estado nosotros Básicamente Donde hemos estado nosotros Pues Estos Estos han venido de ahí Estos fueron los que escribieron La nota de No entres Que hay Infectados dentro O sea que Se dejaron la puerta abierta Si es que son inteligentes Tío O sea Estás en un apocalipsis Así tío Y te dejas la puerta abierta Vale Esta es Esta es la contraseña De la caja fuerte Una munición de arco Dos municiones Oh Que bien Vale Entonces Podríamos cambiar Siete de munición Muy bien tío Si señor Bien pues Vamos a coger la caja fuerte Y lo dejamos por aquí Que estaba Aquí dentro Que tienes para mi Perfecto Puedo mejorarme Tengo 75 Ojo Se viene El primer maestro De daga Vale Ahora las dagas Más resistentes No se rompen Al intentar escapar De la presa De un chascador Nice Pues vale ¿Dónde están estos tío? Esam Ten cuidado Si Vale Empieza ya Joder Te toca Vale ¿Los lanzo? Si Guay Se me da genial Suerte Para nada Menuda suerte Quita Que te estás chuleando Vamos allá Joder Fatal Vale ¿Un empate? No, no Te he dado una paliza ¿Cómo que me has dado una paliza? Es casi un empate Si Vale Ahora voy yo A ver Lo lanza el sol O lo lanzo yo Precisión máxima Muy buena Yo Algún día Los niños Serán niños de nuevo Algún día Vamos Vale Pues lo dejamos por aquí No sé dónde se ha ido Eli Señorita Eli No me hagas lootear más Por favor Lo dejamos por aquí Con Con la familia Extranjera Que veremos Veremos La confianza que nos da De momento guay Pero puede ser que se líe Y con Eli Que ya por fin Ya lleva sus armas Y ya se puede defender Ella misma Con armas De fuego Y con Joel Que bueno De momento ahí está ¿No? Un poquito más gente Si os está molando Esto de las tofas Dejad ahí un buen apoyo Un buen licazo Que siempre viene bien Suscribiros si son nuevos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Bye Chau Chau CC por Antarctica Films Argentina